Hay violaciones al código laboral que son muy frecuentes. Uno de los testimonios más fuertes que tuvimos son de una tienda que se instauró en San Juan de la Maguana y donde los empleados dicen que pasan muchísimas situaciones difíciles. Te contratan para una cosa y de repente te ponen a hacer todas las habidas y por haberes. Una de las entrevistadas dice que desde limpiar, atender clientes, arreglar mercancía, nos dimos cuenta que el día que ella fue contratada, fueron contratados seis, pero dos días antes de cumplir los tres meses en el trabajo, pues la retiran. ¿Qué hace eso? Que la empresa no asume responsabilidades con el empleado. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro, agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com, diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, como siempre, cada semana está con nosotros la periodista Odalis Castillo, con quien vamos a conversar sobre su más reciente investigación que tiene que ver con respecto a los ciudadanos chinos o nacionales chinos que han incurrido en violaciones del código laboral. Hemos visto que el director de aduanas, Yayos Sánchez Lobatón, le dijo a la población que ellos iban a tomar medidas debido a que hay muchas quejas de comerciantes dominicanos que están debidamente constituidos y organizados y formalizados con algo que consideran, y que yo entiendo que es así, una competencia desleal debido a que como muchos de esos... China es un país productor de muchísimos productos que inclusive los propios vendedores dominicanos vamos a suponer de productos de seguridad, productos que se construyen allá, mobiliario, muebles modulares, etc. allá que se compran. Entonces, si el chino tiene la capacidad de traer eso para acá y venderlo y montar ferretería, tiendas con cámaras de seguridad, tiendas que venden artículos de hogar, etc., sin pagar impuestos, entonces el comerciante dominicano que está tratando de hacer la cosa por el libro y bien, la tiene difícil. Y yo conozco de muchos casos donde han tenido inclusive que hasta se hará negocio dominicano, porque al lado le monta un chino, un negocio vendiendo lo mismo y no paga impuestos y las autoridades no le meten mano. Pero vamos a pasar con Odaly Cartillo dándote la bienvenida como siempre para que nos comentes sobre este reportaje que hiciste sobre la situación que hay con los chinos y el código laboral. Bienvenida. Hola, hola, hola a todos los que ven esta entrega de Somos Pueblo. Bueno, el enfoque específico de este trabajo, porque ya en otros medios se ha tocado, ¿verdad?, la situación impositiva y hemos visto que impuestos internos se robaron unos seis negocios chinos, tanto aquí como en Santiago. Sin embargo, este enfoque es específicamente en lo laboral, porque nos contactaron hace varias semanas empleados que han trabajado en negocios chinos contándonos la situación que pasa. Y como venimos haciendo una serie de trabajos en ese sentido, como vimos en otra entrega, lo que pasa con las empleadas de bancas de apuesta de lotería, en este caso es los negocios chinos, desde tienda, los famosos picapollos y todo lo demás. Sí reconocemos, los chinos son una comunidad muy laboriosa, muy trabajadora, que se ha hecho camino una gran comunidad, una colonia china aquí en República Dominicana. Sin embargo, hay violaciones al código laboral que son muy frecuentes. Nosotros entrevistando, llamamos como a unos 10 empleados que tuvimos conversaciones, no todos quieren hablar en un medio de comunicación por miedo, uno porque siguen el trabajo y no quieren perderlo, otro porque son comunidades pequeñas, porque ahora se están instaurando tiendas chinas en todos lados, ya en las provincias. De hecho, uno de los testimonios más fuertes que tuvimos son de una tienda que se instauró en San Juan de la Maguana y donde los empleados dicen que pasan muchísimas situaciones difíciles. Desde trabajar casi 12 horas diarias, te contratan para una cosa y de repente te ponen a hacer todas las habidas y por haberes. Una de las entrevistadas dice que desde limpiar, atender clientes, arreglar mercancía y bueno, pues todas esas variables. Pero no solo eso, sino que los días feriados, por ejemplo, tienen que trabajarlos. Si falta una empleada porque estaba enferma o algo así, de repente le descuentan 500 pesos. Pero no solamente es la parte de esos 10 que nosotros entrevistamos y de los que salieron 3, porque no todos quieren salir al aire, pero igualmente entrevistamos a la diputada Fiora Lisa Peguero de San Pedro de Macorís, quien había hecho un trabajo entrevistando a unos 11 empleados y con ellos hizo, recabó información y visitó algunos negocios chinos en esa zona donde también concluía en los mismos puntos. Violaciones con el horario laboral, con el seguro de salud y seguro social. ¿Por qué? Y la seguridad social. ¿Por qué? Porque hay una recurrencia, nos dimos cuenta, de que, por ejemplo, hay una de las empleadas que entrevistamos que dice que el día que ella fue contratada, fueron contratados 6, pero dos días antes de cumplir los 3 meses en el trabajo, pues la retiran del trabajo. ¿Qué hace eso? Que la empresa no asume responsabilidades con el empleado. Entonces, usan mucho esa estrategia de retirarlos del trabajo previo a que cumplan los 3 meses. ¿Tú sabes? Otra cosa que ellos hacen, y te lo digo por conocimiento, cuando hay negocios que operan en esos esquemas, que son negocios grandes, pero que no están pagando impuestos, y te lo digo en este caso, porque muchas veces, cuando están en ese, digamos, operando ilegalmente, ellos, debido a que tienen menos regulaciones, también aplican, digamos, como método un poco más abusivo con los empleados. Y hay algunos que para pagar menos, lo que hacen es que buscan gente que tenga en condición de irregularidad, que no esté debidamente documentado, en su mayoría extranjero, para pagarles menos. Sí, se está usando mucho ahora la comunidad venezolana, la comunidad haitiana, son muy contratados últimamente, pero nosotros no quisimos quedarnos ahí, sino que también ver si se habían establecido procesos contra este tipo de negocios. No queremos estigmatizar a una nacionalidad, pero es una constante, y que se está dando en diferentes puntos del país, como hemos visto. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que está sucediendo es que los empleados son también más, se abusa de ellos en el sentido de hasta el esfuerzo que tienen que hacer mujeres que cuentan y narran lo que pasaban, que tenían que subir las compras que se hacían de electrodomésticos y de todo tipo de producto que venda la tienda, descargar esos camiones, descargarlos y subirlos a un segundo piso, pero como había que hacer tanta fuerza, tenían que hacerlo a veces hasta entre tres mujeres. Entonces, ellos lo ven todo esto como un abuso. De hecho, una de ellas narra que tiene problemas hoy día en la columna por ese esfuerzo, y entonces no se atrevía a quejarse en su momento, porque perdí el empleo, porque son personas, igualmente el mismo perfil que pasa con las banqueras, mujeres solteras, madres solteras, con baja escolaridad, con pocas oportunidades para insertarse en el mercado laboral. Y como tú dices, no todos los nacionales chinos, uno no está en contra de eso, o sea, no estamos diciendo que lo hacen todo inclusive. No sé si tú conoces a Doña Rosa NG, que es amiga de nosotros y seguidora del canal, y es una persona ejemplar, que ha organizado a esa comunidad. Lo que pasa, que dentro de todas las comunidades hay gente que se aprovechan, digamos, de esa brecha legal que hay o de la inocervancia de las autoridades en cierto aspecto, y personas que lo que quieren es hacer dinero sin importar la manera. Y hay personas sí que son de diferentes nacionalidades y dominicanos también. Lo que pasa es que en este caso, como hay una proliferación tan grande de los negocios chinos, ha sido más notorio específicamente por eso mismo, porque al haber un crecimiento tan rápido y sostenido a través del tiempo y haber situaciones como la evasión de impuestos, la violación al código laboral que se han ido sumando, pues entonces, esa parte de la comunidad china que lamentablemente está actuando de esa manera, ha llamado la atención del ojo público. Sí, de hecho nosotros, porque como periodista buscando el equilibrio para tener como una voz de la comunidad china dentro del reportaje, pues entrevistamos a doña Rosa NG, quien dice con mucha valentía de que ella no apoya ese tipo de situaciones y que si alguien de la comunidad china no está cumpliendo con las leyes en República Dominicana, pues tendrá que someterse a las leyes de este país, pero dice que también puede ser que haya un poco de falta de orientación, quizá en algunos chinos que están llegando nuevo al país y que están invirtiendo en la República Dominicana con nuevos negocios que quizás, bueno, pues han caído en este tipo de prácticas, es la posición que ella nos da y que desde la comunidad china van a tratar de ir orientando en lo que respecta a las leyes laborales de la República Dominicana para que esa comunidad pues pueda respetar las leyes que están vigentes en nuestro país y que pueda haber una mejor, una armonía entre empleados y empleadores. Una mujer que trabaje en una tienda que tenga que hacer servicio al cliente o vender y que también tenga que desmontar los equipos del camión es una situación que no es muy común ni siquiera que se escuche en lugares que trabajen de manera informal y te lo digo en el sentido de que también somos pueblos con costumbres diferentes. Yo te lo digo porque yo tengo muchos amigos que van a China y en China debido a la cantidad de gente que hay y el sistema y la manera en que piensan que no es igual que nosotros y su cultura que es otro tipo de cultura como que no tienen el mismo eso mismo la misma manera de actuar que nosotros ni la misma visión de la persona ni el mismo trato con la gente y allá obviamente es un poco menos valorada la persona como tal en algunos lugares no en todos lo digo porque yo tengo amigos que desde hace mucho tiempo y familiares van a China y hacen negocios en China y me han dicho oye pero eso es cuando hay que hacer un proyecto una cosa se montan digamos como tienda por proyecto pero todo el que está ahí es explotado es explotado es explotado como que no es es algo más común de lo que quizá uno piense la manera en que allá se explotan la gente para hacer trabajo y quizá ellos vienen con la mentalidad como está diciendo Doña Rosa quizá no vienen con su mentalidad de allá y cuando llegan aquí si las autoridades no le dicen miren esto es aquí se hace así entonces también pueden empezar a hacer lo mismo que hacían allá ahora las autoridades son los que tienen que regular a los que están haciendo la cosa mal porque ellos no se van a regular ellos mismos no y darle todo ese seguimiento nosotros entrevistamos para esta ocasión también al presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical y hay seis casos en proceso judicial en este momento por la violación al código laboral de empresas que son propietarios chinos se están discutiendo una de las empleadas que entrevistamos de San Juan nos dio un documento que le dio el Ministerio de Trabajo porque ellos se quejaban recurrentemente del horario entonces lo que hicieron fue que le hicieron como una ficha de horarios pero dice ella ellos dando la vuelta entregando la ficha y ellos hacían lo que querían con el horario y que finalmente renunció porque no podía estar bajo ese esquema de horario hay otros que se quedan porque la necesidad tiene cara de hereje como dicen y entonces bueno pues se quedan ahí pero el llamado de atención es que las autoridades del Ministerio de Trabajo deben porque ya esto es una constante que se repite que se dice o sea y hay quejas entonces darle seguimiento si se necesita orientación para que se sepan cuáles son los reglamentos que se tienen que ceñirse ellos por los que tienen que fundamentarse pues que se les haga que se haga que se le lleve información a la comunidad china y que también se escuche a estas empleadas que tienen estas quejas porque otro punto fue que aunque si en ese hubo un proceso que se llevó hasta últimas consecuencias de un caso en guerra donde había una zona franca propiedad de chinos y bueno conseguimos videos de como se armaban hasta discusiones peleas entre empleados chinos entre los jefes chinos y los empleados haitianos o un caso muy porque no pagaban a tiempo en ese entonces hubo intervención en ese caso del Ministerio de Trabajo y según hay constancia en los medios pues fue cerrado nosotros entrevistamos a uno de los empleados de esa época y nos estableció que ciertamente esa era la situación había muchos problemas tanto por el horario y como algunos incumplimientos en términos de código laboral y hablando eso que tú dices acuérdate del caso famoso que otra vez está en la palestra porque la traditaron hacia acá de Francel y Furcar que fue una empleada dominicana que en una tienda que administraban un ciudadano chino fue agredida y le dio una puñalada y lo mató si eso fue en el 2022 que ocurrió y que tuvo prófuga durante mucho tiempo y pues ya está aquí va a enfrentar la justicia obviamente nadie justifica esa acción ahora bien si usted está en una situación laboral donde usted tiene inclusive como un maltrato físico usted en un momento reacciona no es diciendo que está bien lo que hizo pero todos somos seres humanos y hay que ver porque se vio el video donde ella reaccionó a una actitud violenta del ciudadano chino por eso es que debe intervenir la autoridad porque si estos si los si estas denuncias quejas no se le presta atención desde una autoridad que regule pues se puede ir de la mano se puede ir de la mano no sé si Francelis María Fulcal en algún momento denunció de lo que era víctima en ese negocio no no conozco pero si todos conocemos las consecuencias de lo que pasó que está mal muy mal pero si una autoridad no regula no le da seguimiento pues se puede ir de las manos y que pena que lleguen a finales tan tristes como esto una muchacha que tiene hijos que van a quedar sin ninguna atención un empleador que tenía su familia y que ya no está o sea ya llegó al extremo de la de lo que podía ocurrir entonces eso es lo que se debe de evitar y que las autoridades pongan el ojo en este tipo de denuncias en el caso de San Pedro de Macorís donde la diputada Peguero pues hizo esas indagatorias en el caso de lo que está pasando en San Juan sería bueno yo de verdad que entiendo que esto es un tema que hay que darle seguimiento te agradezco como siempre Dalí que esté con nosotros para que les recuerde a la persona a tus redes por favor si recuerden siempre que el programa toda la verdad se transmite por BTV canal 32 los domingos a las 8 de la noche y que luego bueno es subido al canal de YouTube de BTV 32 lo comparto también en Caso a Caso TV que es mi canal y bueno los que quieran estar enterados de los temas que estoy investigando con los avances que damos por ahí pues en Instagram Odalis Castillo M bueno muchas gracias Odalis y gracias también a todas las personas que ven este canal de YouTube Somos Pueblo TV invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y les gusta el contenido y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos